Bien, voy a ir muy rápido, es un fin de semana, van a aprender muchísimo, van a aprender muchísimo, voy a ir muy rápido a lo que no lo habían entiendo, no pasa nada. Ustedes sigan adelante, necesito que entiendan todo lo que estoy diciendo, que pongan necesito atención, que maduren, que crezcan, como personas que ustedes vienen a esto llevar, arreglar sus vidas en todos los aspectos, no calentar el cerebro, ni hacer perezosos, sin bobos, no para hablar. Bien, entonces, vamos a comenzar con los caldeos. Resulta que, quiero hablarles de los caldeos, ¿quiénes eran los caldeos? ¿Quiénes eran los que estaban en la península? Allí donde hoy actualmente es Israel y todas estas tierras de Palestina, precisamente. ¿Quiénes eran estas personas? Los caldeos. Los caldeos. Los caldeos eran las personas que estaban ahí, ahí. Bien, ¿dónde vienen los caldeos? Que son los caldeos. Pues, resulta que hubo un triunfo en que había un imperio que se llamaba Babilonia. El imperio era una dinastía, dinastía de reyes, reyes, reyes. Y esa dinastía de Babilonia le perteneció a esa parte. Esa parte, aquí está, lo que yo intentaré en Israel. Pues, eso perteneció una vez a Babilonia. Eso, eso. ¿Ya? Bien, hubo otro imperio, que es el imperio de Acat. Los imperios se iban como conquistando en un momento. Y hubo otro imperio, otro imperio al cual vamos a hablar hoy, ya les hablamos de los caldeos. El cristianismo. Vamos a ir con los caldeos. Ustedes para que sepan, es una gran mentira que el cristianismo viene de los judíos o de los hebreos. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. El cristianismo no viene, el auténtico, la esencia del cristianismo, el verdadero cristianismo no viene ni de los judíos ni de los hebreos. Eso es mentira. Ustedes van a ver hoy las raíces de donde viene realmente el cristianismo. Pero usted tiene que entender más o menos quién era cada uno para poderlo entender. ¿Quién era los hebreos? Es una tribu semítica. Ya les digo qué significa semítica. Pero de hecho, el ser, lo semítico, se lo digo ya, viene de ser. De ser. Ya, supuestamente un hijo de Noel. Pero todo es puro código. Todo es puro código. Noel es un hijo de Noel. ¿Listo? Ya, ser. Ok. ¿Qué significa ser? Es un idioma. Un idioma. Un idioma afroasiático. Afro de África. Afroasiático. O sea, que primero tuvo que haber existido África para que pueda existir ser. Esa paladita ser que debería ser. Que se asentó en Mesopotamia. Estamos en el Medio Oriente. En la parte anterior al milenio. A mil años antes de Cristo. Es decir, los caldeos existían mil años antes de Cristo. Ya ahí en el momento en el momento. Caldeos mil años antes de Cristo. ¿Vale? Nos vamos ubicando. ¿Quién estaba por ahí mil años antes de Cristo? Supuestamente David. Pero van a ver también. Por su lengua hebrea. Se asuma que está relacionado con los arameos. Se asume por su lengua hebrea. Pero lo que la gente no sabe es que Jesús no hablaba. No hablaba hebreo. Jesús conocía el hebreo. Pero no lo hablaba. Porque el idioma de Jesús no era el hebreo. Es otra mentira que los arameos no es el hebreo. El idioma de Jesús. Entonces, quiere decir, el primero, para que lo entiendan, primero es el arameo y después el hebreo. Primero está el neo-arameo y después el hebreo. Quiere decir que el hebreo como que copió el arameo y creó su propia lengua. ¿Ya? Y esto para llevar la Biblia a orientar la Biblia a unos escritos originales que habían en las dinastías y hacer como una propaganda. Hacer de la Biblia como un algo tan profundo que está en toda la historia nuestra, hacer una propaganda virtual. ¿Ya? Bien. Entonces, aunque se aceptaron la sección, los arameos. Quienes se habían aceptado, no se votaron. Es decir, los arameos que estaban en el norte, por Galilea y Siria. Allá están las tierras de Dan. Allí cerca a Siria, en Siria. Y en el Sur, había otras cosas. Y lo que les estoy diciendo es que en el Sur, ahí donde están Jerusalén, donde están los Edomitas y todo eso, estaban los candeos. Ahí estaba la dinastía de los candeos. Pues Edomitas, Moabitas, Amon, los Amonitas, Amon, Amon-Ra, los Edomitas, todos estaban ahí sentados por esa zona del Sur. Arriba estaban, no estaban, en arriba si estaban los arameos. Arriba. Bien. Entonces, ¿cuál es la lengua de los candeos? Y antes de que sea, Jesús hablaba en Siria. Jesús se hablaba en Siria como se llamaba en griego, porque el griego era como la lengua universal, como hoy habla la iglesia. También hablaba otro idioma y otro idioma. ¿Cuál es la lengua de los candeos? El candeo se utilizó como lengua común de las espías candeas de Babilonia. Es decir, como les decía en principio de la conferencia, Babilonia era un gran reino, les usé en el mapa, el mapa real, el mapa inventado, que hoy lo que es Israel y todas esas tierras pertenecían a esa gran Babilonia, y ahí se hablaba el idioma caldeo. ¿Vale? Y se usó para describir el alameo lírico. Es decir, que alguien hablaba el idioma caldeo e inventó el reo para escribir idioma bíblico. Pero ahí está la confesión. Vuelvo y repito como entiendo. Algo cogió el idioma caldeo e inventó el hebreo para coger algo que no estaba en hebreo, que estaba en arameo, y lo acomodó. O sea, que la Biblia está muy acomodada. Aunque la Biblia también tiene escritos 100% reales, reales, incluso antes del diluvio y antes del diluvio. La Biblia también hay datos desde el principio. De hecho, la Biblia describe el genoma humano, el ADN humano. Esto es una conferencia próxima para que entiendan. Bien. Y entonces, ese alameo bíblico hay que llamar hebreo. Ese hebreo era de los escritos y parecidos. Bien. Pregunta. ¿Quién hablaba hebreo? ¿Quién hablaba hebreo? ¿Sumbre lo que les he dicho? Muy bien. ¿Pero quién era? ¿Especialmente quién era? ¿Quién hablaba hebreo? Escriba el fariseo. ¿Quién hablaba hebreo? Bien. Los escribas y fariseos, también los saluceos, los que estaban presentados por los anemos, los del norte. Bien. Sigamos. ¿Y qué es eso? Los dialectos judíos, neo-arameos, y el idioma mareo del tabú, son escritos en el idioma siriático. Ahora vamos al idioma que hablaba Jesús. El idioma que había diarios cristianos, neo-arameos. Quiere decir que, y el neo-arameo viene de africano. Es un idioma afro-asiano. Pueden leerlo ustedes. Busquen un vestido que realmente sus raíces están mal. Quiere decir que sus raíces, las raíces de que Jesús le nartara y de todas sus tirpas, las raíces de que Jesús le nartara y de todas sus historias, la realidad será de africano. Y es ahí donde la gente, cuando la gente empieza a entender eso, entonces ya empieza a entender de todos sus engaños. Bien. Entonces, el idioma mandeo se escribe con el alfabeto mandeo. Y esto es una partecita que nunca les ha dicho, pero ha llevado al contexto. En la Biblia, también el idioma mandeo. Si se presenta mandeo, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso el idioma mandeo? Viene de África. El idioma mandeo viene de África. ¿Ya? Y ahí sí, habían escritos reales. O sea, el arameo viene de África. Sus raíces, estoy hablando de sus raíces. Viene de África, el mandeo viene de África. Bien. Entonces, bueno, es una lengua africana, el mandeo, y quiero que entiendan una cosa. Bueno, es una lengua, el mandeo es una lengua africana. ¿Qué quiere decir? Afro-seática, semítica. Ya les acabo de explicar, el sem, semita, es otra lengua y también viene de África. Entonces, esa meso-semítica es ¿por qué? Porque el origen de todo el lenguaje vectorial de la Biblia, del verdadero lenguaje vectorial, el auténtico Jerusalén. El auténtico, real Jerusalén, es la ciudad de la Lidera en Etiopía. La ciudad, esas piernas estalladas, es el auténtico. Esas son antes del diluvio, y antes del diluvio, y antes del diluvio, y son inclusive mucho más complejas, mil veces más complejas esa construcción de las nuevas pirámides de Jerusalén. La ciudad, al lado de la ciudad, la Lidera, la ciudad de Jerusalén, es un poco, no es nada, al lado de lo que realmente lo complejo es. Bien, entonces, lo que les quiero decir es que, por ejemplo, aquí está Somalia, y aquí está Kenia. Lo que quiere decir es que la Biblia relata, y habla mucho Egipto, 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 Egipto. Entonces, quiero decirles que el río Nilo, que habla la Biblia, está aquí, a los otros mapas, está aquí, al río Nilo, y llegamos a los otros mapas, y es el río Nilo. Y resulta que aquí, en Etiopía, hay un río que se llama Jordán. Jordán, muy posiblemente, en ese río Jodón, de cual el autista se matizó. ¿A dónde quieren llegar? Que alguien copió una historia que pasa como en otro sitio, y la acomoda como en este sitio, se matizó, y empiezan a mezclar verdades, solamente verdades de otras épocas, con otros personajes, con otros, y les van cambiando como en nombre. Pero la misma Biblia lo revela. La misma Biblia lo revela. La misma Biblia lo revela. Se van cambiando a nombre y van poniendo y van diciendo. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene algo muy profundo. Y es que esta Biblia, como ha sido tocada por el hombre, la Biblia, la mente del hombre, este computador, funciona en el sistema dual, lo hemos dicho. Pues el sistema dual, el sistema dual está también en la Biblia, porque la Biblia está reflejando el sistema, el sistema del hombre. Quiere decir que Dios llevó a la Escritura, a la Escritura, todo su sistema, para que el hombre a través de la Escritura, pasan los años, pasan los siglos, pasan las edades, y seguro él va progresando su cerebro, por eso una progresión del cerebro. Usted tiene que saber que ahí usted tiene tres cerebros. Usted tiene usted el cerebro reptiliano que está adentro, es el reno del reptiliano. Luego está el cerebro emocional, luego está el cerebro intelectual, el cuárdeno, la capa, la corteza terrestre, perdón, la corteza del cerebro es el espacial. Entonces ya hay gente que tiene como las neuronas, como las neuronas de su corteza del cerebro, porque ya activándose entonces se empieza a entender estos temas. ¿Vale? Bien. Entonces, hay otros, por ejemplo, los religiosos. Los religiosos están en el sistema, en el cerebro emocional. Usted ve a los religiosos, y ellos dicen, ¡eh! Y tanto, ¡eh! Y gloria, gloria, pero de hecho es nada, y no entiende nada. Y se dejan arrastrar por las matas. Lo que digan las matas ellos hacen por los religiosos. No. El espacial es otra cosa, eso. El espacial es la comprensión de incluso que había antes del arte. Todos los están en la del día. Bien. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que Egipto no se lo mete a eso. Hubo una vez un imperio, un imperio en el cual Egipto abarcaba toda África. Y usted también tiene que saber que África estuvo pegada con América del Sur. Y se puede ver esta forma de cómo ancla perfectamente. Y esto se sabe, no es un invento, es una especulación. Esto es real, se lo saben los que estudian en el movimiento de la tierra, los geógrafos, lo saben. No es un invento sacado, ¿qué hago? No, realmente África estuvo, estos dos continentes estuvieron mezclados. Quiere decir que la dinastía esta estuvo aquí como la dinastía esta estuvo aquí. Y si usted puede ver esto ancla, esta parte de África, ancla aquí. Y por eso encontramos las pirámides que en realidad las pirámides reales no son las de México. Las pirámides reales, el centro neográfico, no saben México las pirámides. No, el centro real estaba en Guatemala. En Guatemala. Todo esto está lleno de pirámides. Ya, y estas islas, aquí como esta Cuba, y Tito, estas islas, lo que hicieron a toda esta isla. Y si usted puede ver, pues, estas tierras estuvieron así pegadas. Y les voy a mirar lo que quiero que miren. Quiero que miren esta punta, esta punta, esta puntita, y si usted lo observa bien, esta puntita ancla. Este pedazo de tierra pasa con este pedazo de tierra. Es que el mismo sistema que no está mostrado. Es como si yo compara este pedazo de tierra en los tira. Ancla. Ancla. Bien. No ancla perfectamente, pero ancla. Porque hay un montón de tierra, hay cosas que se inunden, hay cosas que se inundan. Bien, el Señor, por ejemplo, ha pedido que que lo haremos por Madagascar, porque esta es la que le han ayudado. Y queremos aquí, por lo que es Etiopía, todo este trozo, porque quieren un libro, y le voy a decir todo. Es decir, aquí ya comenzaron. Ustedes han visto unas grietas que acabaron de aparecer, unas grietas aquí, en esa punta. De hecho, aquí en la iglesia, el Señor lo había profetizado, lo había profetizado hace cuándo? Eh, tres semanas? Tres semanas. Agüita y, si quieres darle un poquito de comida. Ah, bueno, ya tiene el gusto. Ah, gracias. Ah, sí. Está por ahí. Eh, eh, el Señor lo había profetizado hace como unas, ¿qué? Un mes, dos meses, tres meses que oraron por, eh, por Kenia, por esta zona. Recuerdan, aquí está Kenia. ¿Recuerdan lo que lo dijo? Bien. Y, y yo les dije a ustedes en una conferencia, hace dos, tres meses, que yo veía como partían la punta. Cómo partían la punta y les puse a ustedes el mapa, esta punta. Y vean que la están partiendo. Esa punta, yo vi como la partía. Cuando la quieren un libro, van a saber ustedes. Bien. Entonces, vamos allá. Esta conferencia se ha dedicado, indudablemente, a África. África es la raíz de los reales de crecimiento. Era la verdadera Jerusalén, la verdadera el centro. Cuando vivieron con la gente de preferida, ¿qué pasó en África? Porque aquí estaba el paraíso de África. En África, en el Sahara, el Señor, hace muchísimos años, ya nos mostraba que ha dejado un vergen, una selva completa, África. Son las raíces grandes y los grandes iluminados que estaban en África. Bien. Entonces, África se está muriendo, muere de bala y de ucrania, por las heridas de las guerras, muere de presente violencia, muere de hambre, de sed y miseria, muere de enfermedad, de todas las enfermedades, muere de expectación y de esclavitud, muere en panera, muere de desidia, muere en silencio, sencillamente muere. Estas palabras me parecieron preciosas. Férez Alcalá. Así, es como se me fue el mismo. Bien. Resulta que el profeta Daniel, el Espíritu Santo, dominificaba que lo le dé a leer y lo le dé a leer y lo le dé a leer. Y estoy repitiendo al Profeta Daniel, no está leyendo otra cosa más, que al respetarlo. Ya lo acabo y vuelvo a hacer una ropa, lo vuelvo a hacer una ropa, lo vuelvo a hacer una ropa, lo vuelvo a hacer una ropa. Y recibo muchas cosas, pocas, muchas visiones, pocas, pocas. Y me mostraba al profeta Daniel de Asombrera. Casi como este hombre, solo que tenía aquí dos acollitas de oro, las normas, algunas cosas de oro, los collares de oro adicional a esto y bueno, creo que con las piernas también, listo, entonces yo veía que con plumas aquí, o con plumas y me decía el profeta del templo, fui a internet y empecé a buscar tribus africanas con plumas y resulta que me habían dado un sitio, en realidad tres sitios, tres sitios que ya me los habían indicado realmente pero mi espíritu santo, yo sabía que estaba en toda la situación social, investigado, investigado, investigado y esta tribu, esta ingenia, ingenia está al lado del templo y me mostraba al profeta Daniel así, yo lo recuerdo, ¿se acuerdan de ustedes? una experiencia que yo les conté, muy hermosa otra vez que tuve, que si yo les mostraba, yo vi un desierto y empezaron a aparecer hombres, hombres muy hermosos, hombres muy, muy, muy bellos eran humanos pelotísimos, primero parecía un rubio, otras azules, de pelo blanco, de arroba blanca muy hermoso, muy hermoso, muy hermoso, pero hermosísimo, hermosísimo con salarias, con las a través de Jesús, con las cúnicas, con el Jesús y algunas cosas, algunas ornamentas adicionales y con una barra así lindísima, con una barra de un Moisés y me sonreía, pareció, yo estaba... la visión fue despierta, muy increíble, es cuando me meten en el sistema y no las visiones son presenciales son increíbles, porque yo estoy dentro del sistema, entonces estaba ahí el hombre, aparece el desierto y luego aparece el viento, viene el viento pero el viento, se levanta, hay mucha paz, mucha paz, un cielo azul muy bonito y no hay calor, pero es un desierto bonito, entonces aparece ese hombre y le sonríe una sonrisa increíble, un rostro increíble, un rostro increíble, yo no taludía una cosa impresionante luego aparece un segundo, variendo rojo, luego aparece un placervia y aparecieron siete hombres y el último que apareció, fue un hombre de color, un papel negra, con unos ojos, un poquito miel, también el pelo y también, y tenía aquí más ornamentas, como estas personas se ponen pero un poco tan linda y con unas miradas, son unas miradas llenas de sabiduría, de posibilidad, de paz esto es indestructible, no hay personas humanas con tanta tranquilidad irradian solo tranquilidad, paz, madurez, mucha madurez irradian su siervo, irradian calma, irradian chandida, irradian profundidad increíble, increíble y entonces siempre sonreían y resulta que pasó algo, estando dentro de la visión, estando dentro, el zoom se agranda es decir, que lo quedó de lejos, ya como decir, de la visión a la puerta y luego el mismo zoom se agranda y les veo el zoom seca no, pero se lo seca, como se estuvieron aquí la frente de ella, y vamos a aquí, enfrente, aquí, aquí, enfrente paradisos, enfrente del mundo, total y esas cosas se salen el último fue, y te pide el dedo siete, fueron siete, entonces el Señor me lo revela pero pasaron muchos meses para de revelarme porque eran siete esos son los siete espíritus que Dios que está dentro de su familia quiere decir, los siete espíritus humanos siete espíritus humanos porque humanos, hermanos, sabemos son siete espíritus y por qué me lo pusieron de piel negra porque vamos, nosotros vamos del Omega al Alfa era como haciéndome una broma de que, ja, comienzas con el Cristo que te han vendido, azul es rubio ese que te han vendido, que no es, no es rubio de ojos así ese que te lo vendieron te lo vendieron un grupo de personas que les conviene que sea así pero no es, sigue para tragar, sigue para tragar y entonces me va mostrando me va mostrando toda la etna humana hasta llegar al principio claro, ahora lo entiendo, lo mostrando el Alfa comienza en la fe bien, entonces, eh, estando aquí en Alabanza, que esta semana fue muy intensa, muy, muy intensa para algunas personas muy intensas de Alabanza fueron rechotados, fueron libertados y pasaron cosas pasaron cosas, pasaron cosas cosas bonitas, cosas desagradables pero, yo también ayer viví un momento muy especial en un momento especial, me derrumbé y el hermano, buscando, estaba ahí para fortalecerme y luego estaba bastante derrumbada porque veo como un enemigo que es su invenencia y me las coge a ustedes con la falta de madurez de ustedes o que los tenéis atribuados de ustedes o que están ustedes por ahí o viviendo en la calle esas tonterías que no tienen que hacer en el enemigo viene nos falta en la salud algunos de ustedes los invitan a otro y le dicen si, me voy a otros de ustedes, no es que me muero sin mujer la otra es que me muero sin hombre la otra es que no se que el otro es que no se que, el otro es que no se que el otro es que no se cuantas, el otro es que estoy muy ocupado el otro es que no está yo hablo a usted, ahora hay vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y el mundo ocupa de ocuparse y la gente no quiere estar yo estaba bastante ocupada también en un momento de que yo hace una vez, cinco o dos meses y les digo, no, si ustedes se deciden tres meses que vuelvo ni siquiera también una inglesa y si no, será muy agresista ustedes deciden ayer estaba yo me tenía una compañía de la muerte una rabia santa una rabia santa y yo dije mira, me cierro la iglesia que no valoran listo listo, la cerramos mientras la iglesia no valoramos y entre los meses vengo y me invito si, dos y hermanas me he decidido seguir y continuar este camino que no es fácil tú vas a dar cosas con las penas no es fácil o yo quiero ir allí donde a estas a los darios cuando diseño solo tonterías y no traes con nada como persona y me daban solamente terceros si usted quiere eso adelante hermanos porque, entre otros no vamos a seguir bien y aparte pues el señor lo vio y veo que que los valientes están aquí que los valientes están aquí de nuevo una felicidad bien, total entonces me mostró a me mostró a a a Daniel de esta manera con pluma así igual que alegra con estas cosas con parecido tengo que usar adversidad y lo encontré y dije con pluma con pluma y cuando llegue a esta imagen pues esperaré entonces el Espíritu empieza a confirmarme que esto es correcto me confirmó muchas veces que Daniel era africano Daniel venia de Kenia que esta al lado de Echeopía Daniel el profeta Daniel que esta en la Biblia nunca fue hebreo nunca fue hebreo nunca fue hebreo jamás el profeta Daniel fue de aquí un gran profeta un profeta de los mayores y en la y el profeta Daniel cuenta la historia del mundo es uno de los más profundos que hay en la Biblia la historia del mundo el final de estos tiempos del mundo y el profeta Daniel esta hablando ya del final del tiempo de la subida del anticristo de los increíbles y era de que los judas en esta genera africana bien entonces ustedes pueden ver si ustedes empiezan a mirar pues aquí esta el famoso cuerno osea la circuncisión no de los judías las circuncisiones de las tribus madrianitas eso ya se sabe de las tribus madrianitas las tribus madrianitas quien era quien era madria las tribus madrianitas quien era la esposa de los judías la esposa de los judías tenía esas costumbres de los judías osea quiere decir que hay un grupo de personas que han ocultado las costumbres de otras etnias y se las han aplicado y han publicado a ellos pero no son de ellos miedos de la gente de los judías muy bien Jesús dijo como se habla de la verdad y la verdad los hará libres y eh dice en la en el apocalipsis en el apocalipsis una una profecía que es efectivamente en méxico la virgen de la banda en el apocalipsis en el apocalipsis que talidad María Magdalena el santo nombre Juan ella profetiza esa virgen de la banda y dice apareció en el cielo una gran señal una mujer vuelta al sol como un vestido con la luna bajo sus pies y la corona de dos estrellas entonces eso me va a decir bueno esta no tiene corona dos estrellas pero usted váyase a todas las ocho manifestaciones de la virgen y aparece la virgen porque es la misma virgen es el alma del alma de la gracia ahora quiero que como mucho cuidado esto quiero que lo entiendan lo entiendan desde su corazón y desde su alma la naturaleza la naturaleza la naturaleza Lo que nos pasa, lo que quiere decir es que cuando están explotando, matando los delfines, las vallenas, haciendo todas estas barbaridades, ya, de cerebros reptilianos, ya, es abominable, es abominable lo que está pasando en la tierra, están violando la Virgen, están violando, porque esta es el alma de la Virgen, la Virgen es el alma de Dios, el corazón de Dios, están violando la Virgen. Entonces, cuando usted se pone un aroma natural, natural, yo no estoy hablando de químicos, natural, las plantas, usted está sembrando esto, toda una planta, su perrito, su gato, todo lo que tiene que ver con nosotros estábamos en un paseo por el bosque, las cascadas, el agua, los pájaros, los rines, todo eso de la Virgen. Todo eso se prende la Virgen, porque la Virgen es el alma de Dios. Estamos viviendo dentro del alma de Dios, estamos viviendo dentro del alma de Dios. Cuando yo toco esta planta, estoy tomando el alma de Dios. Y si yo vengo y la corto y le hago daño, yo estoy cortando el alma de Dios. Si yo cojo un perrito y lo despañejo, o cojo un tibre y lo mato y voy a cazar elefantes, voy a cazar tibres y voy a despeñejar los hermanos, yo estoy despeñejando el alma de Dios. Estamos en pecado mortal y si no despertamos, está muy pronto los tres días de oscuridad y bien merecidos que lo va a tener la María. Es más, ayer cuando yo me derrumbe y le dije, Señor, ¿sabes qué? No me mereces eso, es la única manera de salir de todo esto de largo y de todas estas curiosidades, de todas estas perezas puntuales. La gente a las buenas, tratándola bien, tratándola por el cariño, lo entiendo, la gente bien, no se va a tratar de hacer. Bien, entonces, dice, con la luna bajo sus pies y una corona, dos estrellas en la cabeza, la mujer estaba en cinta y este lacito, este lacito, la mujer se le manifestó a este origen de México, se le manifestó. Entonces, resulta que en esa época, las mujeres se distinguían según su gestamiento, según su gestamiento, quiénes estaban casadas, quiénes estaban solteras, quiénes estaban en cinta, quiénes, etcétera, 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 etcétera. Y las que estaban embarazadas, todas usaban una cinta, todas. Una mujer embarazada, se pone en una cinta, será el idioma, pues entre ellas, ¿no? Entonces, sería aparecer en su cinta, por lo tanto, ella está embarazada y esta, está en el Apocalipsis. Una bajo sus pies y una corona de las cerdas, la mujer estaba en cinta y estaba con el dolor de parco con el sufrimiento de dar a luz. Quiere decir que el alma de Dios está a punto de dar a luz, los hijos de Dios, los míos, los que van a entrar a la nueva manera. En el Apocalipsis habla de un nuevo cielo y de una nueva tierra, dice que viene un nuevo cielo y una nueva tierra. Pues ese nuevo cielo, esa nueva tierra está aquí, este planeta, este, 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 este. Entonces, cuando los tres días de oscuridad, cuando van a bajar, cuando el universo tomará, tomará agua, tomará parte y todo. Esto es un mecanismo de defensa, que va a ser la purificación de una cédula que se enferma. Eso se llama el sistema de crisis autónica. Porque es un regulador, hay un caso sabido, es un regulador, hay un caso que se autorregula. Y si hay algo enfermo, pues, se autorregula. Así de fácil, es porque el 2-7 ha pasado en esos casos de interno. Entonces, lo que quiere decir es que cuando esas nubes de gases bajen, lo que van a quemar, en la cédula, en el Apocalipsis usted dice que el fuego, que los elementos, en el Apocalipsis usted dice que los elementos serán quemados con fuego, dice el Apocalipsis, los elementos serán quemados con fuego. Pues, en los elementos que habla la tabla en el Apocalipsis son nanopartículas, nanopartículas que están en tu sangre. Esta sí la he podido ver desde hace muchos años desde que se han permitido profetizar. Cuando se profetiza, no puedo ver a veces los torrentes sanguíneos, que se están metiendo, yendo, 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 pero millones de puntos negros. Son como cuerdas, no son exactamente cuerdas, como gorditas, negras, negras. Y ya les decía en la conferencia pasada, que Dios trajo al átomo para la vida, pero el hombre, con sus acciones, sus pensamientos, revertidas a su pecado, a su justicia, el átomo que se dio para la vida, lo cargó para la muerte, por la muerte. Cuando se lo viene para el mundo, no es otra tierra, no es otra tierra. Las tierras paralelas no existen, los humanos paralelos no existen. Lo que hiciste es una proyección de la conciencia en muchos puntos, entonces lo reconozamos como tierra paralelos. Pero en realidad es una proyección de la misma conciencia de un mismo y del hombre mismo. De Dios mismo en el espacio y del mismo hombre en el espacio. No es el tema total. Entonces, lo que quiero decir es que el fuego lo que va a hacer es... Por eso dijo el Señor, hace un par de días, dio una profecía que dijo que veíamos señales en los cielos. Y también dijo que el cielo, que el sol se iba a agrandar. El sol se iba a agrandar y que el sol se iba a agrandir y que veíamos señales en los cielos. Es decir, vamos a ver cosas extrañas en los astros y vamos a ver cosas en los cielos. De hecho, él había profetizado hace, no sé, un año, el año pasado, de una cruz que iba a aparecer en el cielo. Lo dijo y acabó de aparecer en México. Una cruz en el cielo. Muy bien. Entonces, lo que va a suceder es que al sistema, el sistema neurológico, el universo debe tratar de esta célula, esta célula, manda. Y vamos a ver aquí las, esos tres días, los cuidados, donde veremos esas cosas. No, no las vamos a ver, no las vamos a recortar. Pero, donde están esas bases que quemarán esas nanopartículas, esas nanopartículas que están corriendo por la sangre humana. Y es lo que será hackeando su mente. O sea, hay que desbloquear las neuronas del cerebro. Hay que desbloquear esos circuitos que están en todas los días. ¿Y cómo sucede? Usted tiene unos centros, unos centros neurálgicos en el cerebro, ¿vale? Y la sangre, de hecho, pues, la sangre siempre está pasando por su, por su, por su. Por eso es importante que usted respire. Es importante que usted vaya mucho al bosque. Porque el oxígeno, el oxígeno alimenta su cerebro. Y el oxígeno, de hecho, más a las nanopartículas. O sea, no quiero saber los niños que están en la ciudad bebiendo. El oxígeno, bastante oxígeno. Vaya hacia el lado de una catarata, vaya hacia el lado de un río. O vaya hacia el lado de un río que tiene agua para abajo, así, shhh. Porque ahí hay bastante. Hay nitrógeno. Y todo eso le va a entrar a usted y se limpia. Se va a limpiar los testigos. Entonces, es muy importante. Total. Lo que le quiero decir es que cuando llueve, si ven que en la escuadera llueve como un dolor, eso purifica el cerebro. Eso purifica el cerebro. La chupia. El indicio. Bueno, total. Entonces. ¿Qué les iba a decir? ¿Dónde estaba yo? ¿Me he perdido otra vez? ¿Señales en el cielo? Vale. Listo. Otra cosa que quiero explicarles durante la conferencia pasada. Resulta que hay un rato. ¿Se acuerdan que ya les hablaba? Primero el aviso, luego el milagro, luego la inducción y luego los efectos de su vida. Tienen que tener mucho cuidado porque la inducción o el famoso rapto puede llegar a ser los tres días de oscuridad. Poder llegar a ser los tres días de oscuridad. Pero ya no hay nada en particular, de esas rosas y de esa nueva humanidad. Porque por lo que no hay nada en particular. Pero si usted quiere casar y tener hijos, casen su tierra y de ellos. Porque esto va a suceder en los próximos 30 años. Y sus niños, usted sigue estos caminos. No se desvían. Sus niños serían los que entran los hermanos. Imagínense, los nuevos patriarcas. Lindísimo ser la sembría de los hermanos. Bueno, entonces dice, en el libro de Noh, ¿qué pasó? Bien. Sabes intentado. Bien. Deben saber que el libro de Noh, por ejemplo, es la canon. Actualmente hay un canon de 66 libros. 6, 6. No es casualidad. 6, 6, 4, 6. 6, 6, 6. El sistema 6, 6. Hay un canon de 66 libros. Esto no se hace. 66 libros. Hay un canon de 66 libros. El sistema 6, 6. Listo. Hay un canon de 66 libros. Pero habían 30, 35, 40 libros más que no escutaron. La pregunta es si de los que todos los que no escutaron. Bien. En el canon real de la Biblia real estaba el libro de Noh. El libro de Noh pertenecía a la Biblia real de la mitad. Claro, lo que dieron porque entonces la gente que es a pulsar, es el perdón de feliz, de los ángeles caídos, etcétera, etcétera. Bien. Entonces. Yo les había hablado de Umran. Bien. Umran. La comunidad de Umran era como una biblioteca. Una biblioteca. Pero era más que todo. La comunidad de Umran era más que todo. Yo les había hablado de eso. Era más que todo. La que está al lado del Maruerto. Un sitio donde se copiaban, se hacían copias de libros muy, muy, muy antiguos. Es decir, que la comunidad de Umran había escritos antes del libro. Y esos escritos antes del libro los copiaban. Y en esas copias cambiaron naturalmente cosas. Pero la comunidad de Umran, indudablemente sus raíces, la comunidad de Umran, muy imposible adelante, es un resultado de mil años de historia. Mil quinientos años. Dos mil quinientos años que llegó realmente a la biblioteca. A la comunidad de Umran aparecen escritos entre ellos el libro del hombre. Aparece ese libro que usted lee, ¿no? Aparece la comunidad de Umran. Y él es también de los demás. A la comunidad de Umran no era judía. Porque es que todo dice que es judío. Todo es judío. No, no, no. No era judía. Lo que pasa es que de África se van originando. De esa esencia real de lo que era la verdad, se van originando diferentes ramas. Ya, y después fueron los judíos como que cogen todo y se lo adjudican a ellos con todo, toda la rama. Y aún lo hacen, aún lo hacen todo. Un invento y pum, lo cogen. Un invento y pum, lo cogen. Y lo venden y lo hacen. Y luego se lo adjudican a ellos. Entonces todos creemos que no. Que tienen que ir a la raíz de la comunidad de Umran. No tenían nada que ver con el judío. Ni con los alucinos, ni con los alucinos. Bien. Aparece la comunidad de Umran. Y aparece un libro que se llama El libro de los Budeos. Nos invita a leer todos. Pero nosotros perdemos conferencias respecto a todos. En el libro de los Budeos se expone un calendario solar. Quiere decir que la comunidad de Umran sería el calendario solar. ¿Cuál es el calendario solar que tenemos? Quiere decir que la iglesia católica tomó el calendario de Umran. La iglesia católica no tomó el calendario de los fariseos aducinos y escritas que estaban en el Salen. En la que actualmente se llama Jerusalén. Ellos llevan un calendario humano. ¿Ven? Que son totalmente dispuestos. De hecho, eran como así. Entonces, diferente a lo que usaban los fariseos de Salen, se les dio en el templo en que conducía un conflicto con las fechas de celebración de las fiestas de la ley. Entonces, les quiero decir que en Jerusalén se celebraba la fiesta de Pascua. Jesús no celebró la fiesta de Pascua. Jesús bajó a una fiesta que se llamaba la fiesta de Pascua. Bajó a Jerusalén. Él sabía que iba a morir en Jerusalén. Si usted le veía la Biblia, Jesús estaba vivo. Y él vino un par de días antes porque sabía que iba a morir. Jesús sabía que en el Espíritu profético, el Espíritu le dijo, bueno, ya te vas a morir. Quiero es que bajaras a Jerusalén. No sé lo cual es que está en Galilea. Él baja exclusivamente a Pascua. Entonces, ellos... Él bajó, dice, y los judíos celebraban la fiesta de Pascua. Pero él no celebró. Él celebró la última cena. No es que la última cena no es la Pascua. Él celebró la última cena. Que la Pascua. La Pascua en sí es una celebración donde se celebra la salida de, supuestamente, Moisés, de la salida de la guerra del faraón y sale del exilio. ¿Ya? Pero eso viene del libro, de un libro. Es un libro totalmente espiritual. Es una historia totalmente espiritual. De ahí viene. O sea, alguien cogió esa historia y se la tributó a su propio pueblo. Y ese es Moisés y sucio. Claro, Moisés y sucio. Y Moisés era africano. O sea, es decir, una historia que sucedió, que es altamente espiritual. Bien, ¿cuál es el exilio? Recuerden que Moisés saca al pueblo que hagan escarabitud y un faraón y cuenta la historia que lo saca en el exilio. Bien, ¿dónde está esa historia? Aquí. Todo profeta, toda persona que lo está intentando sacar a ustedes de ese Egipto mental donde usted vive, ese es Moisés. Moisés es el que lo saca a ustedes de ese Egipto mental. Usted se va en el exilio. que tiene que atravesar con sus hermanos, como dice Moisés en el desierto, el de su propio desierto. Su propio desierto, sus propias tonterías, valedades y escondizas que tiene en la cabeza. Todo eso tiene que recorrerlo a usted y no es fácil este camino. No es fácil. No es fácil. Porque usted, como los que acompañaron a Moisés, querrá regresar porque le daban a usted carne. Usted lo tenía muy cómodo. A ella la comodidad. Usted querrá regresar a su mundo miserable, a su mundo carnal. A nadie le gusta vivir sin su carne. Y estas renunciaciones, sobre todo la renunciación, no a su ego que usted lo machaque, sino a que usted lo que su ego y esto es difícil. Esto es muy difícil. Eso admiro. Eso es grandeza. Después de lo que sucedió, y ella está aquí afrontando, eso es grandeza. Eso quiere decir que está triunfando. Un espíritu humilde que triunfa. Que triunfa sobre. ¿Ves? Eso es lo que tiene que hacer. Usted tiene que lucharse. Tiene que lucharse. Y fíjate la diferencia. Una cuarta grande que pasa y está ahí juntada batallando. Y el otro que te dice, ay, como quítese la herida del pelo. Es que no veo. Ay, no, estoy herida porque me dijeron que me quitara la herida del pelo. ¿Qué es eso? Ah, no. Usted le falta de madurez. Usted le necesita mucho madurez. Mucho madurez. Entonces, ¿qué? Bueno, dice las fiestas de la ley. ¿Qué son las fiestas de la ley? Entonces, hay. Lo que hizo Jesús es celebrar la última cena y lo que se han ocurrido es celebrar la Pascua. Es decir, ellos celebraron un supuesto exilio de un supuesto Moisés que salió. Pero eso es un historio totalmente triste. Pasó, pudo haber pasado. No pasó, pudo haber no pasado. Lo que siente es cierto es que hay algo realmente de Moisés. Una historia real de Moisés. ¿Y dónde salió esa historia? Vea. Caribe. Por eso que sucede. Sí, habló de Moisés, de Abraham, de secretaria, de secretaria. Entonces dice, la ley. Pero que concuerda con las normas de la comunidad de Qumran es un documento de Armando. El documento no se colocó aquí. Encima ya hablaremos de él. Bien. Esa comunidad choca con los poderos sociales. Entonces, en el libro de Habacu, que apareció en la comunidad de Qumran, dice, escucha que oiga los espíritus han funcionado. El libro de Habacu que aparece en la comunidad de Qumran, dice lo siguiente, rendir justo a las armas e insignias de guerra se considera sinónimo de idolatría. ¿Qué dice ahí? ¿Qué alguien me lo explica? ¿Cómo? ¿Que la milicia? ¿Que la milicia no le gusta? La guerra, todas esas cosas no le gustan. La milicia no le gusta. Y la guerra no le gusta. Aparte de la guerra en sí, también es como de la historia de la guerra general o si, por ejemplo, hay un conquistado de la que no está o hay la que no está. Exacto. Porque la guerra en sí se origina o la milicia en sí se origina es cuando alguien se arma para arrebatarle al otro algo y el otro se arma para poder defenderse de ese que viene a arrebatarle. Comenzaban hasta por las hijas. El primer arrebatamiento que venían los dinásticos eran las hijas de un pueblo. Se ponían las hijas para ellos. Sin permiso de dinámicas las cogían. Y tenían jarenes de hijas y eran robadas de las mamás. Hubo dinastías que en el pueblo que se iba a cazar tenían a sus campesinos y se iban a casarlos y el rey venía o los súbditos del rey si no era el rey los súbditos del rey de Caján tenían derecho a quitarle la virginidad a esa mujer antes de su matrimonio. O sea, hoy le quitaba la virginidad y mañana ya se puede casar con el chico. ¿Ya? Eso es tú me perteneces. Es decir, es como un sello de propiedad. Bueno, entonces la gente empezó a armarse ya conociendo y hoy mire cómo estamos. Armas de destrucción masiva con los mensajes totalmente teacolíficos que son de psicópatas, de los tweeters, de los psiquiés. ¿Cómo puede decir que una arma de destrucción masiva es bonita? Y qué bonita y qué bonita y qué bonita y qué bonita pero tiene que ser una mujer de muy enferma para decir estas cosas. O sea, hoy estamos en un punto muy grave desde la historia. Bien, también Jeremías. En Jeremías, en el 7 al 18 dice, el centro del futuro del ejército, los hijos, toman cuidado, eso me lo reveló el Espíritu Santo. Los hijos recogen la leña, los padres prenden fuego, las mujeres amasan para hacer tortas al ejército y se liga y se liga al honor de los dioses para que se esperan. O sea, Dios está contra la lengua, contra las armas. Bien, se acepta que cuando yo leí a su nombre Jeremías, inmediatamente el Espíritu Santo me mandó una visión. Estas palabras, el director de esta película, el guionista de esta película, nos estaba llevando este mensaje subliminalmente. Si me despierto, les voy a poner el mensaje en esta película para que ustedes despiertan. Estas palabras, los hijos recogen la ley, los padres prenden fuego, las mujeres nomás y las tortas están en la película de Amantes de sangre y lo dice él hablando con usted. Vaya y bien, nos doy de cuenta que le han probado su nombre. En el texto actualmente. Casi igual, pero en la misma secuencia. Casi igual. Bien, entonces, resulta que ahora lo que el Espíritu Santo es de las naciones. Esto es verdad, que se añosa que el viento están en los escritos originales. Vayan ustedes y vean todos estos libros de los jubileos, libros de los patriarcas, todas estas cosas que ustedes van a encontrar ahí. Resulta que los escritos originales, esto fue cambiado en el siglo V a.C. No, después de Cristo. En el año 400 algo después de Cristo. Después de Cristo. O sea, si ya se había creado la Iglesia Católica. Y en la Biblia búlgata lo cambiaron también, lo cambiaron. La palabra ejército no existía en la Biblia. Oigan, el Espíritu Santo y las naciones vuelves a los libros. La palabra ejército, milicia, o todo esto que tiene que declarar, milicia, no existía en la Biblia. Fue cambiada. Ya. fue cambiada entre el año 400 y 500 después de Cristo. En realidad, la palabra real, 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 reina de los cielos. Quiere decir, que hablar con el Espíritu antes en las naciones, después no digan que no lo sabían. Esa revelación pura de arriba. Cuando Jesús de Nazaret dice, cuando se nos anuncia que Jesús vendrá con sus ejércitos de los cielos y sus santos y sus ángeles, lo dice que es totalmente. Y Jesús vendrá, que están las puertas, están las puertas. Jesús vendrá con sus ejércitos de los cielos y sus ángeles y sus santos. Ahí lo decía eso. Ahí decía, Jesús vendrá con la reina del cielo, sus santos y sus ángeles. Y no quitar la reina del cielo porque la reina del cielo es la que la iglesia católica, yo creo que la iglesia católica no sabe qué es la iglesia. No lo sabe quién es la Virgen. Porque la Virgen es una revelación para el final de los demás. Porque realmente quién es ese personaje, quién es la Virgen de Nazaret, quién es la Virgen de Lourdes, quién es la Virgen de todas las apodiciones de la Virgen que nadie sabe realmente qué es eso. La revelación. Cuando usted toca esa planta, usted está tocando la Virgen. Cuando usted toma agua, hoy, cuando tomes un vaso de la voz, usted está tomando la Virgen. Cuando usted come tomate, cebolla, mucho de la Virgen, fresa, usted está tomando la Virgen. Cuando usted se come un animal, usted se está tomando el cuerpo de la Virgen. No coma animales. No coma animales. No coma animales. ya cuando usted usa un perfume de la naturaleza usted se está perfumando o sea, vuelva a ser de juego a la naturaleza bien, entonces, sigamos en los metas de Damasco existe que no se debe tomar venganza que no se debe tomar venganza y solo Dios puede enganar y repite como Pablo en la Biblia, vayan a ustedes la Biblia del Cancelorio de la Reina de 1909, entre el más antiguo la Biblia mejor, el más antiguo la Biblia, esta colección es un lenguaje bastante corrompido entonces dice, en el 1909 no te hagas justicia por tomar es decir, no te detrás no puede detrás no puede detrás bien, entonces, en el testamento de los dos y platiancas dice, ninguna hacienda a su mano para derribar sangre a algunos de los gentiles ahí no decía la palabra gentiles ahí decía la palabra yo le puse galanes pero tampoco decía la palabra galanes ni gentiles entonces, la palabra gentil viene de los hijos de las dinastías ahí decía los hijos de las dinastías ¿por qué? porque el mundo estaba lleno de dinastías en América hubo dinastías a los que ellos no le dijeron que era así que eso es mentira ellos eran dinastías ¿ya? porque serán los patriarcas los reyes serán los patriarcas serán los patriarcas los famosos aram ¿ya? serán los patriarcas del pueblo los que serían al pueblo los ciudadanos pues esas dinastías por eso le dicen a nosotros en el reino de los cielos como estamos en exilio nos dicen hijos de reyes pero los hijos de reyes que ya se aborrieron por dioceros son de reyes que ya no son hijos de reyes sino hijos de la gran ramera por eso nos llaman los hijos de la gran ramera o los hijos de mandilónia ¿ya? porque ya han dejado de ser hijos de reyes para convertirse en hijos de reyes entonces la palabra gentil es en realidad es culto de reyes porque viene de gentil el honorable entonces ellos sabían que era un pueblo remanente en África sabía ese pueblo remanente el pueblo inicial sabía que ellos tenían un conocimiento que tenían que transmitirlo a aquellos que todavía estaban lo que la tierra son sus inicios y sus inicios eran un templo donde tú venías nacías en un sistema tú tenías que reconocer que tu mente funcionaba en un sistema dual ¿ya? en un sistema dual que tú tenías que llegar a la a la a la unidad para para el pueblo de muerte llegar a Dios pero que estaba dentro del templo de Dios que estaba dentro del alma de Dios que la vida es una gran oportunidad la vida es una gran oportunidad después dices estamos en un sistema fácil pero cuando se radica el sistema que se va a radicar tú les invitas a los jóvenes a ser amigos que tengan hijos en casa que les sean felices que les sean felices que les sean felices porque tienen un momento muy poquito para la comunidad pero tenemos que pasar esta prueba que dicen entonces ningún extiende a su mano para ramasarme alguno de los vigiles por causa de que esa parancia ni tampoco tome nada de sus dientes que alguien me vaya y me lo explico por favor pues uniga y me lo explico por favor me lo explica que quiere decir que quiere decir que no tome nada lo que decir bueno que son las conquistas que son las infecías que está pasando en medio de la conferencia que pasó en áfrica que pasó en américa que pasó en africanía que pasó en africanía que pasó en decir ingrid y no solo que las serpientas no lo hacen más cuando estaba escrito en el principio no había sido las cosas bien entonces la comunidad de Qumran que en el programa de la conferencia el nombre de Dios eran cuatro la comunidad de Qumran y esos escritos Entonces, ahí eran los auténticos, no había ningún hombre, ninguno, ni Neobá, ni Yahvé, ni Dios, ni nada. Cuatro cursos. Quiere decir que es una revelación. Es como el juego consiste, siempre dicho que Dios es un gran encuentro. El juego consiste en conceder a Dios, conceder a Dios, conceder a Dios, conceder a Dios, conceder a Dios. Y está, indudablemente, en la Biblia, dice que en los últimos tiempos les será revelado el nombre de Dios. Y que les escribirá un nuevo nombre en las frentes, dice. Y llevarán el sello de Dios viviendo con un nuevo nombre en sus frentes. Quiere decir el cuadrante. Los hijos de Dios es una cruz y cuatro puntos. Ese es el sello del Espíritu Santo. Vean, ese es el sello del Espíritu Santo. Unos ya están siendo sellados. Este es el sello del Espíritu Santo. Ese es el sello del Espíritu Santo. Y llevarán en sus frentes un nuevo nombre. Y llevarán en las frentes nombres y conocimientos de los santos. Y luego el profeta Daniel, el africano, el profeta Daniel, habla de que en el final de los tiempos la ciencia aumentará. Y que todo el conocimiento real está revelado, será revelado al final de los tiempos. El conocimiento real, se lo dijo el Señor a el profeta Daniel, que estarían como dormidos. Pero al último, la ausencia aumentará y el conocimiento real, la revelación será dada al final de los tiempos. Entonces se abren todos los sellos. O sea, el profeta Daniel, habla de los restos santos de la nación. Este libro es un tipo como el apocalipsis. Ese libro se da la mano con el apocalipsis. Es un libro que se complementa con el apocalipsis. O sea, que usted lea el libro de Daniel, lea el apocalipsis, usted va a encontrar muchas revelaciones. Bien, entonces esos cuatro puntos ya sabemos el nombre de Dios que el Señor lo reveló en esta iglesia, en la única iglesia en el mundo. No ha habido otro sitio donde se tenga revelado el nombre de Dios. Se muestra Dios Padre, Dios Hijo, Dios Hijo, Dios Hijo, Dios Hijo, Santo y Dios Hijo. Cada uno quiere decir que se forma el número uno y este es el nombre real del libro. Entonces quiero que sepan que sería el 11-11. Ya, no es el sistema científico. Entonces quiero que sepan que significa el número uno. Por eso dicen, escucha, 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 Israel. Israel es un código, bueno, un comédico. No esto que nos están apuntando. Israel es un cómodo, un comédico. Quiere decir que cuando hablamos o escuchamos al Edén, entonces el mundo empieza a llamarse Israel, es decir, los hijos desterrados. Y por eso en el Rosario dicen los hijos desterrados, los hijos desterrados. Bien, entonces, pero también hay otro código. Escucha Israel es un oído, quiere decir, Padre, hijos, Cristo Santo, y Dios, que son cuatro. Cuatro y dos, que son aquí, los lados, los lados, los lados, los abajo, los otros códigos, cuatro. Están hablando un poco de los muertos. Cuatro. Quiere decir, los cuatro forman una unidad. Quiere decir, los cuatro forman una unidad. entonces, si los cuatro forman una unidad lo que los miren, los cuatro forman una unidad ya se ve los cinco, por eso cuando usted lee la Biblia siempre dice me dieron tantos azotes, menos uno o tantas cosas, más uno, no se que menos uno, porque ellos tenían este lenguaje vectorial, es decir, si yo tengo cuatro unidades si yo cierro esta unidad, tengo una unidad, una unidad mayor y ese sería el número cinco así, uno, dos uno, esto es pura lenguaje vectorial entonces, quiere decir ahora, si yo doy lenguaje vectorial, yo tendría cuatro unos, ya tendría cuatro es decir, este número, aquí ya sería cuatro, porque hay cuatro unos este número se me convertiría en cuatro, 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 cuatro este es el cuatro y uno, por todo esto es lenguaje vectorial el número dos se identifica sistema dual el sistema dual, blanco, negro, blanco, 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 todo eso el mundo, el mundo es binario, no, el sistema no es binario nuestro cerebro lee el sistema binario, el sistema dual está ahí en tu cabeza, está en tu mente y eso es lo que tienes que trabajar en tu mente bien, el número tres es Yisrael, quiere decir el mínimo de partículas para que exista la realidad agua, por ejemplo, a Churso, a Churso, el centro del estado, es el número tres y esta es Yis, Strah, L, o sea que el Israel, el Israel sería la tierra caída la tierra caída ya, se había hecho suba a él y se había hecho suba a él la tierra caída, los hijos desterrados de Eva ya, esos hijos desterrados quieren saber y quieren regresar, esos hijos desterrados vuelven a la bondad del Padre descubriendo el nombre de Dios ese cuadrante y cuando lo descubren el nombre de Dios y vive esa es la ley de Dios en esa sabiendo que no quiere que la alma de Dios, sabiendo que esa ley que brinda la vida, cuando ellos retornan entonces está de nuevo el retornado del Padre el número 4, ya saben si el número 4 la Biblia también lo identifica con el cuarto hijo de Jacob que sería la descendencia de Cular entonces dicen que ahí viene la descendencia de Cular es 4, 4, 4, 4, 4 el número 5 ya saben que ese 4, 5 es una partícula inestable, o sea, no se sería nuestra glorifica, nosotros estamos en la frontera ni allá, ni aquí es algún universo inestable o sea, que si nosotros nos llamarían nos llamarían el 5 es algo inestable bueno el número 6 ya lo saben 666 sistema sistema por eso 66 libros en la Biblia sistema 666 el número 7 es la culminación de Dios el séptimo día Dios unió quiere decir en el séptimo día la creación reposa para volver a regresar en el séptimo día estamos en un nuevo racetero a las puertas de un nuevo racetero el 8 sería el infinito y Jesús de Nazaret Jesús Cristo sería 8, 8, 8 Cristo, 8, 8, 8 Jesús Cristo el código de Jesús Cristo es 8, 8, 8 Cristo, 8, 8, 8 es el nombre de Jesús Cristo y el 9 es el número de la humanidad ese es el 9, el número de la humanidad sería el cuerpo de Cristo encarnado en ti en la humanidad en el que Jesús realmente quiere espiritualmente y en el día de ese sistema binario para ver el cambio de color los libros tienes que saber que todos los libros sufrieron un proceso de síntesis y de decoraciones a todos los libros según iba la historia humana la historia humana si mañana Dios no lo partida jamás que viene la historia extraterrestre nada más porque yo una cosa eso no serían mil estudios si ellos vinieran cambiaría totalmente la Biblia la vulnerabilidad interpolar y entonces ya serían los extraterrestres Dios y los apóstoles extraterrestres y que se cambiarían todo o sea han sufrido serias interpolaciones esas interpolaciones es según pues estas caridades es nuestra propia historia ya nuestra propia historia hasta llegar al peño conocimiento bueno también que nos plantean en el capítulo 17 de Biblia se refiere a sesendosia en su número aquí quiero tomar mucho cubo el que sabe que los patriarcas en el capítulo 17 de Biblia aquí se refiere a los rodeos ¿quiénes son los apóstoles? la espírperos apódeos ¿quiénes son? bueno pues aquí es donde yo voy a preguntar este es el tiempo lineal nosotros estamos en el año 2018 ¿vale? entonces Jesús vino hace dos mil años así infinito y acá la tienen en el capítulo 17 de Biblia entonces específico hace dos mil años vamos a ponerlo por aquí por aquí mira ¿vale? bien ¿qué pasó? ¿quiénes son los apódeos? los apódeos nacen en el año 167 antes de Biblia en el año 167 antes de Biblia esa es la estipulosa almodéos donde se sienta los apódeos las estipulosa almodéos bueno entonces ¿qué puede nacer? pues hay un primer sacerdote el primer sacerdote de los almodéos es tú de Matareo es decir de aquí nace el apódeo 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 1750 años de Cristo y por acá un Adán o sea Adán Abraham Moisés David Salomón y ellos aparecen en la cumbre la cumbre ¿quiénes son? si el curaín como que están en sus 777 ¿quiénes son estos personajes? entonces cuando usted va para atrás le damos a cuenta que llega a aquí bien entonces este es otro de las que el cuarto sacerdote comienza por Buda Macabeo y el cuarto sacerdote es Juan Inca Juan Inca el cual los cinco sacerdotes fueron rey que percibieron a los sacerdotes justos en el desacentamiento de los almodéos dice textualmente capítulo 17 de Biblia se refiere a sacerdote de un príncipe sacerdote de un amapeo de un cuarto Juan Inca al cual siguen los sacerdotes perversos que persiguen a los sacerdotes justos los sacerdotes justos en el de Biblia 18 anuncia el nuevo sacerdote de la énfasis en el esquema pecado en el siglo retorno algo totalmente espiritual la edición del libro de diferentes partes escritas en diferentes momentos en diferentes épocas y las noticias referencias visiten el libro en off y aquí bien Daniel entonces dice Daniel el dios de sus padres no hará caso bien Daniel en ese momento ese hombre de africano es Daniel Daniel es un hombre de africano ese profeta Daniel que es uno de los mejores profetas que hay en la Biblia ese profeta Daniel ese profeta Daniel que pasaba que las dinastías que estaban en África sabían que los orígenes hace mil años dos mil años tres mil años cuatro mil años sabían los orígenes de la verdad que estaba por África por Sudamérica por México entonces ellos buscan con lupa las dinastías buscaban con lupa esos hombres sabios por eso para las dinastías trabajaban los grupos los ángeles todos los espirituales todos los creyentes más allá se los llevan para ellos y actualmente lo hacen se los llevan para ellos antes de una guerra están trabajando muchos espirituales con sus visiones sus visiones sus mensajes que llegan si pueden o no pueden si no pueden o no pueden actuar hay personas de poder que preguntan a su grupo antes de eso ¿convienen o no convienen? no, no, no porque ellos tienen relación con videntes les están mostrando cosas les están mostrando cosas esto sucedía en las dinastías ellos podían tener cien, doscientos quinientos videntes mil videntes trabajando para ellos los escogían con lupa con lupa los llevaban a sus dinastías para poder combatir para poder combatir a sus enemigos y poder tener vida entonces esta persona de piel negra muy posiblemente la persona de piel negra muy posiblemente si lo vamos a ubicar en una historia fueron a África y muy posiblemente los babilonios el rey lo tuvo en Babilonia muy posiblemente muy posiblemente quiere decir que esa cosa que el señor me mostraba de oro si concordaba concordaría con la historia que dice que el rey lo puso como tercera persona del reino tercer mandatario del reino con unos collares de oro por eso me lo mostraron a mi con todas estas cosas de oro pues ese personaje que le mostró al principio las plumas se vestía así nunca se dejó de vestir así jamás ese era de oro entonces dice el dios de sus padres no hará caso esa profecía es para ahora para ahora ya saben de donde viene la de Cristo ya no lo saben esa profecía es para ahora del dios de sus padres no hará caso de quien está hablando de Abraham habla de perdón de Adán quiere decir el dios de sus padres padre de la humanidad a mi madre les revela el dios de sus padres no hará caso es Adán es el padre de la humanidad que quiere decir que Adán conocía que Dios existía y muy posiblemente Adán conocía los padres y los hijos de sus espíritus pero él se desvió él se desvió ya entonces entonces dice que el anticristo del dios de Adán es para ahora acaso es de sus padres de la humanidad ni del amor de las mujeres ni del amor de las mujeres puede ser que es él ni respetará a Dios alguno porque sobre todo se engrandecerá mas honrará en su lugar al dios de las fortalezas y en otras Biblias dice el dolor de la milicia y lo estamos viendo hoy estamos de todo el dolor de las milicias dios que sus padres no conocieron por eso la comunidad juda decía que en África se sabía de las armas pues hoy se está adorando las armas hoy el hombre está adorando las armas y el que le está invirtiendo con ese dinero que a veces una sola arma podía comer todo el mundo durante treinta cuarenta cincuenta años por un solo la humanidad entera comiendo hasta donde no se sabe más bien entonces dice dios de sus padres no conocieron lo honrará como en plata pues claro las minas el agua la lluvia hasta el oxígeno lo quieren vender hasta la vida lo quieren vender todo se lo están cogiendo para ellos y lo están vendiendo todos con piedras preciosas y cosas logran crecer la semilla de la semilla bien esto tiene que tomar muchísimo cuidado porque esto es muy importante porque ustedes entiendan la ley ¿quién es Adán? bien Adán representa uno la humanidad uno la humanidad ese es Adán dos Adán representa también los hombres tres Adán también representa la humanidad como colectivo la primera humanidad la primera humanidad quiere decir que cuando pasen los tres días de oscuridad va a haber un nuevo Adán un nuevo Adán o sea un colectivo en los sobrevivientes a los tres días de oscuridad ese es Adán por eso la Biblia dice que hubo un primer Adán que fue alma viviente y la Biblia dice que habrá un segundo Adán al cual le llaman espíritu vivificante en la Biblia hay un Adán alma viviente y el alma viviente vivió hasta los tres días de oscuridad los pasos de los tres días de oscuridad es el Adán y el que cambia quiere decir una nueva humanidad ese es Adán el colectivo Adán también son los hombres Adán también significa los patriarcas o sea los reyes las primeras dinastías los reyes los patriarcas los que dirigían a los pueblos los que tenían el conocimiento los que Dios tenían ese privilegio de comprender quien era después de saber de su escrito ellos no eran y esos adoran esos patriarcas esos reyes las dinastías los que estudian están en todo en Sudamérica en Norteamérica en África en toda la en toda la Egipto en China en Japón en Rusia estos son los líderes bastante de nosotros bien este es Adán ¿quién es Eva? ¿quién es Eva? Eva significa Eva es la Biblia dice que es la esposa de Adán bueno pues Eva ¿quién es? tomarle mucho cuidado a esto Adán alma viviente segunda humanidad ahorita esta humanidad Adán espíritu unificante pues el Adán alma viviente en el reino de los cielos le llaman Eva ¿mejor? el Adán alma viviente en el reino de los cielos le llaman Eva es decir está Jesús aquí sería al final están los tres días de oscuridad ¿vale? aquí se inició hay un Adán alma viviente esa está aquí hasta los tres días de oscuridad Adán alma viviente pues ese Adán alma viviente que abarca toda la historia humana que se llama en el reino de los cielos Eva ¿por qué? que alguien me lo diga donde estamos inteligentes donde están mis almas porque es la Virgen la Virgen caída o la Virgen dormida por eso dice Romano despiértate tú que duermes Romano es la Virgen dormida porque la Virgen caída caída sería pues la Virgen de la muerte Lili como estar y toda esa y toda esa la Virgen de la Virgen entonces el alma viviente despierta de la Virgen es la Virgen como los descendientes de Eva o sea que Eva significa también no solamente la esposa Adán no solamente tu alma sino también el alma de la humanidad hasta los tres días de oscuridad Eva el alma de la humanidad hasta los tres días de la oscuridad y el alma tu alma también significa el alma de las mujeres colectivas también tiene superposición claro son muy profundas parece una cebolla una cebolla pura una hoja encima de la boca entonces también el alma colectiva entonces yo quiero hacerles una pregunta ¿quién es Eva redimida? ¿quién es Eva si el alma de la humanidad colectiva es Eva si el alma de la humanidad colectiva es Eva ¿quién es el alma de la humanidad redimida? ¿cómo se llama? ¿quién? sí pero la cuestión va más allá si el alma de la humanidad el alma viene dice Eva ahora la humanidad el colectivo de la humanidad el alma el alma estoy hablando del alma se redime ya está la luz ¿quién es? la virgen la virgen la reina de siempre la virgen esa que estamos viendo es la virgen de la bondad la virgen de todas esas virgen las que se están presentando ella es el alma de ser la Eva redimida pero esa virgen también es la virgen bien pero entonces ¿qué sería Jesús de la Jerez? dice que la virgen parirá a un niño va a dar está embarazada y va a dar un niño entonces ¿quién es el hijo de la virgen? bien bien ¿quién es? nosotros el ser humano redimido muy bien el ser humano redimido y lo han dicho nosotros muy bien y ese sería un un niño ¿me entienden lo que estoy diciendo? el ser humano redimido es el niño que está por nacer ya sea el Cristo el niño que está por nacer es el Cristo por eso Jesús de Nazaret se hacía llamar hijo de hombre ¿lo recuerdan? Jesús de Nazaret se hacía llamar hijo de hombre le decían hijo de hombre hijo de hombre quiere decir algo que nació o sea después de los tres días de la oscuridad ¿cuál nació? el alma redimida o sea nace la virgen por eso dice que Jesús vendrá con la reina del cielo y sus ángeles pero también la segunda venida de Jesús implica que Jesús tiene que nacer en tu corazón para que Jesús retorne a la tierra tienen que haber seres humanos donde Jesús nace en tu corazón entonces tu virgen da a luz un niño y el gran dragón se lo quiere comer es el apocalipsis hay un dragón que lo quiere comer todo ese sistema de locura todo ese sistema el sistema rojo el dragón se quiere comer el niño claro ese niño es la nueva manera que se le ¿vale? bien entonces y la virgen la virgen la virgen grande la virgen maría esa es el alma de Dios quiere decir es como si Dios el alma de Dios como si estuvieran barachadas por favor no me malinterprete como si Dios fueran de Dios fueran a ser lo que Él realmente vino a crear por eso dice que en el séptimo día descansó es decir Él crea todas las condiciones todo un universo todas las condiciones para que empiece aquí Adán ya con un proceso y a lo último cuando ya esté todo hecho BOOM de la final y después de este proceso nace el verdadero proyecto de Dios el verdadero proyecto de Dios está a punto de dar es este los que están a punto de dar y en este punto serán desechados millones de otras solas todos los que dan al piano los masonerías todo esto se queda o la humanidad experta o la humanidad pasada bien entonces por eso por eso dice que en la Biblia dice que la que comió de el árbol ¿qué dice? del árbol de la fruta perdida ¿qué dice? ¿quién se la comió la jajada? Eva eso dice ¿no? entonces todo el mundo dice que la mujer copió el árbol es totalmente espiritual no tiene nada que ver con la mujer nada nada quiere decir lo que está diciendo es que el alma del ser humano probó de la fruta con vida eso es lo que quiere decir cuando dice cuando los árboles codificaron y entonces Eva se dejó atentar con la serpiente quiere decir que el alma del ser humano es el colectivo hasta los tres días de la oscuridad se dejó atentar por la serpiente fue el colectivo o sea el alma es el humano y cuando el alma es el humano se deja atentar en su mente por la serpiente el ser humano cae cae el sistema y la herida y por eso es que fue imposable y donde evita la serpiente aquí aquí por ahí evita la serpiente bien dice entonces por eso dice que la tentadora que la mujer es tentadora todos esos son conceptos absurdos machistas arcaicos feos conceptos muy sucios muy sucios muy sucios de una muy falsa interpretación de un concepto muy visceral muy bajo muy rastrero querer identificar la serpiente no es así es una mala interpretación de la metáfora que hay ahí perdón es una mala interpretación de la metáfora que lleva ese mal entendido que acaba de describir bien entonces ya sabemos quien es la virgen que existen diferentes grados de virgen ¿no? y por eso dice Jesús que cuando reino los cielos solo entrarán los niños dice que lo reino los cielos solo entrarán los niños ¿por qué? porque los niños tienen un alma virgen o sea un niño si un niño crece dentro de una familia sana los padres sanos pues ese niño tiene su alma virgen su inocencia es inocente es virgen ya en la adolescencia ya empieza pues él a contaminar sus esposas de un mundo 14, 15, 16, 17 durante el dolor a los adultos pues cuánta contaminación pero un niño mientras crezca como una familia santo sus padres le van a dar ese campo al niño para que él pueda vivir durante su vida bueno entonces Lucifer ¿qué dice? Lucifer sería ya la vamos justo acá Adán y Adán cuando peca ya está el ángel caído y el ángel redimido pues cuando Adán peca aparece Lucifer que es el propio ángel entonces es un ángel caído redimido entonces Lucifer sería el que se manifiesta cuando él peca es el Lucifer de aquí se manifiesta aquí y quiere decir que todo este imperio está regido por Lucifer la luz de la mente es decir los hijos de Lucifer han borrado de la mente mientras la luz de la mente gobierne sin Dios pues los hijos de Lucifer ¿bien? ¿vale? listo entonces Caín ¿quién es Caín? Caín en la Biblia es esto son todos códigos Caín dice en la Biblia nos cuenta que Adán y Eva tuvieron dos hijos Caín y Abed es una de la ca eso es lenguaje vectorial bueno el cuadrante es un lenguaje vectorial quiere decir una apertura una apertura eso es la pirámide una apertura es una apertura dice que Caín y Abed esto todos códigos Caín y Abed quiere decir que los hijos de la serpiente son los Caín y los hijos de la serpiente son los que están coronando y hay de hecho hijos de la serpiente que deben tener una acolfe y un otro y saben de donde vienen ellos y están allá bien arriba bien arriba bien arriba esos son los hijos de la serpiente y los hijos de la serpiente están es como el gobierno en las sombras la mano negra en las sombras no son los hijos de la serpiente están en las primeras en las principales cosechas ellos están allá ellos están aquí están aquí ellos están aquí y ellos detrás de todo están intentando apoderarse los hijos de la serpiente ¿vale? son los Caín entonces ¿quién sería Caín? Caín entonces también sería Adán porque si Adán peca como colectivo humano y cae o sea Adán sería como hijo del hombre del hombre caído y Jesús Cristo sería como hijo del hombre del hombre redimido ¿verdad? 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 su preposición de realidad o sea Adán sería como el hijo del hombre del hombre caído y Jesucristo sería el hijo del hombre del hombre redimido o sea que el ángel caído de Adán es Lucifer y Lucifer ruge rigenamente de Caín y el ángel redimido de Adán sería Jesús el Cristo Jesús el Cristo sería el ángel redimido de Adán pero Jesús el Cristo es el hijo de Dios y Jesús el Cristo es el niño que faría de la vida bueno y Jesús pues los ángeles viene con los ángeles redimidos y los santos y naturalmente con la reina del cielo o sea con la reina del cielo que Jesús viene con el alma de Dios con el alma de la humanidad ya encarnada esa nueva humanidad que está a punto de la sierra y siempre la sierra ¿por aquí tiene una pregunta? ¿no? no, le había dicho que yo fui a repetirlo a repetirlo ¿ah, sí? ¿qué? ¿qué? lo de lo de lo de lo de lo de lo de Adán lo de es que la he dicho yo puedo repetirlo y lo hablo tenido ¿he entendido todo? ¿hasta ahí y lo reciben? hay alguien que no me entiende por favor ¿hay alguien que no me entiende? hola ¿dónde están mis amigos? ¿dónde están mis tropetas? ¿cómo? espeso espeso muy espeso Daniel el tiempo en aquel tiempo es ahora Daniel es de las plumas de África que venía de Kenia que salgaba de Topía porque todo eso fue una vez juntos de ahí vienen los mayores profetas ahí viene Moisés ¿ya? y ahí viene el verdadero cristianismo quiere decir que una vez hubo un verdadero cristianismo a nivel universal y las dinastías sacaron esos escritos de ese verdadero dinastía de ese verdadero cristianismo e inventaron sus propias religiones siquiera decirte que el cristianismo no viene del judarismo el judarismo viene el auténtico real cristianismo que hicieron unos personajes que hicieron que se vinieron a ellos y así todas las religiones para los niños Daniel en aquel tiempo se levantará Miguel eso es profecía para ahora ahora los próximos 20 30 años esta profecía se va a cumplir y ya se está cumpliendo en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo ahí está la alma colectiva naciendo los que están naciendo los que están naciendo naciendo del exilio de su mente de Egipto y será tiempo de angustia en los próximos 20 30 años va a haber tiempo de angustia en la tierra y cada vez se va a poner muy feo va a haber mucha irritación hasta el momento del aviso cuando haya el mayor caos el mayor momento de la angustia donde ya creemos que todo se ha perdido ahí viene la misión y esta respuesta cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces o sea vamos a alcanzar un máximo es potencial esta curva se fue para arriba y esta curva se fue para abajo es decir esta curva baja hacia el inframunto y Lucifer reina sobre la tierra ¿ya? quiere reinar sobre la tierra Lucifer es el que guía al anticristo y esta curva es potencial del máximo ¿por qué una curva es potencial del máximo? porque lo que identifica la Biblia es un código la Virgen está a punto dice y la Virgen cayó al desierto y el dragón la carcería en el desierto para comerse al niño que iba a nacer es espectacular dice y la Virgen cayó al desierto porque estaba a punto de dar a luz tenía dolores de parto y el dragón está esperando al niño para comerse traducción muy linda traducción de los ángeles la Virgen el alma colectiva que está a punto de dar a luz a Jesús el Cristo el dragón este sistema se lo quiere tragar y ella huye al desierto el desierto es este planeta tierra con la mente guiada por nuestro Dios ese es el desierto bien entonces dice que será tiempo de angustia cual nunca puede detenir gente hasta entonces y esto le dijo señores que viene una gran tribulación se alisten fuertes algunos perderán la fe otros afuera espero que ninguno de ustedes algunos perderán la fe el diablo intentará sacarlos el diablo intentará pasar los seres que lucha 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 esto es liberación los estoy sacando de Egipto de todas estas iglesias que parecen parculares y todos estos pastores que parecen por el jugador de lucha y ahí todo eso se va a acabar ya empezarán a salir ya las cruzas maduras y se están dando cuenta que es un cubo la hoja y ahí les hará girar la gente será libertad de tu cuerpo la mente va a ser libertada lo van a sacar todos los que se hayan escritos en el libro de la vida la apocalipsis habla del libro el apocalipsis habla del libro de la vida está en la vida todos los que se hayan escritos en el libro el apocalipsis dice que el que dice el que tiene es muy interesante dice aparece un personaje y dice y yo Juan lloraba porque no había nadie que viera los sellos y apareció un antel y dijo no tengas Juan no llore porque hay alguien que ya nació para que sean desatados los sellos esos siete sellos por esos siete que resultaban al principio de la conferencia que el último fue alguien de la prevencia es los siete espíritus de la humanidad pero esos siete espíritus de la humanidad son de Dios entonces eso Jesús el Nazareno o sea el hijo que está por nacer el hijo que está por nacer la nueva humanidad ese conocimiento esa mente pero ya en Dios mismo en la ley de Dios ese es el que desata los sellos nos dan ayuda de arriba para que nosotros podamos desatar los sellos o sea que los sellos ya están siendo desatados personas ya están siendo desatados se llama revelación se llama reveladas todo se llama revelado el Señor lo ha dicho que todo se llama revelado nada quedará oculto hasta la última tienda de las sagradas se llama revelación todo y cuando sea todo ese libro me verá por nacer y ya comenzamos pero es porque viene arriba del cielo y el Padre que le está interviniendo para poder ser revelado el cuadrante el cuadrante interviene para que para que ustedes tengan revelación y muchos de los que duermen en el polvo y el polvo de la tierra que el gran sabiduría del Espíritu Santo dice la nación esto es profundo quiero que le dan esta frase y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados estripe o sea despiertas y te duermen la virgen te duermen uno la vida eterna o sea aquí en los tres días de oscuridad ahí se define todo los tres días de oscuridad pero quiero que pongan esto los que duermen en el polvo y por qué dice que sabiduría que cosa tan increíble es que la vida es increíble por qué dice los que duermen en el polvo oiga lo que les dice las naciones está hablando de los hombres serpientes y está hablando exactamente de Génesis 3 14 y el Señor Dios dijo a la serpiente por cuanto has hecho esto maldita serás más que todos los animales y más que todo el mestre del campo sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de oscuridad eso es los famosos que duermen en el polvo ya porque la serpiente está en tu mente esa es la vocecita esa vocecita que que esa vocecita que ustedes escuchan que el Señor habla y que el Señor habla y o que brinca o contesta o su luz o su perea o que se y todas las cosas que ustedes viven diariamente diariamente esa es la serpiente para los hijos de los infernos o sea usted puede llegar a hacer lo que usted puede llegar a hacer el universo inferno y usted viene a la noche por eso y que pelea contra los hijos del polvo ese polvo o sea que se arrastra cuando usted pelea cuando usted muestra sus colmillos cuando usted hace cosas que no debe hacer pues su conciencia se arrastra por eso la mujer es ahí que están pensando quiero no 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 en ese momento su conciencia se está arrastrando no hermana trabajen usted para que sea digna para que sea una mujer bella para que porque un buen hombre la va a mirar a usted realmente así uy esta chica tan interesante tan inteligente tan íntegra tan profunda tan guay y sentarse con esta chica porque un hombre puede acercarse a usted usted puede tener un super cuerpo usted puede ser muy linda y el hombre novia super linda y que se acuesta con usted hay tres cuatro necesidades y que se acuesta con usted usted no tiene nada la cabeza es tan buena pues el hombre se cansa pero si encima es bonita no es bonita pero es una mujer profunda guay pues que interesante es estar con esta persona nunca se autoreverá lo mismo los hombres tienen los hombres esa autocompasión esa pereza esa ahí usted que hace como acostumbrándose con todas las mujeres y picando aquí y picando allá y picando allá y buscando ahí ¿qué? ¿qué es usted está buscando? sea digno busque su dignidad como hombre y su dignidad como hombre el número usted lo va a encontrar es descubriendo su identidad ¿quién soy yo? pero para descubrir la identidad nosotros tenemos que saber saber como individuos como colectivo de dónde venimos ¿qué fue lo que pasó en el mundo? ¿quién nos está ¿quién nos engañó? los hijos de la serpiente a todos a todo el mundo a todo el mundo entonces dice escribas públicos ¿y dónde comenzó el engaño? uno de los miles de engaños adulterando la Biblia y si no me creen pues vayan miren que la Biblia no lo reen dice en 188 ¿cómo decir nosotros somos salvos y la iglesia está con nosotros? ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas ¿quién cambió la Biblia? la pluma mentirosa de los escribas empezaron a cambiar sus escritos originales y eso pues ha sucedido en 100 años de los escritos cuando los apóstoles a todos los mataron los cerraron pues los que cogen de nuevo sus escritos cambian y le daban los 3 cerebros que ha venido cambiando y le daban los cerebros en gloria de Dios incluir una cosa dice la Biblia pero la gloria de los reyes es investigar un asunto como dicen proverbes pregunta ¿habrán realmente sacrificó un animal? no ¿quiénes dicen no? y me levantaron la mano ¿quiénes dicen no? no no levanten bien la mano así los que dicen no pues tengo ¿cuántas menas hay que dar? una dos tres cuatro cinco tengo seis años desde iglesia ¿cuántas menas? no 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 nada el sacrificio de satán el satánismo culo el que sacrifica un animal es aparte de los otros las asintas animales nunca hubo esas las asintas y lo dice la Biblia ustedes les faltan la Biblia ¿qué dice? Dios ya me está hablando ni Jesús ni el profeta ni nadie dice Dios usted lo tiene que decir no quiero sacrificios de novillos ni de ovejas aborrezco esos sacrificios de toros y machos cabrios y de ovejas lo aborrezco lo aborrezco yo quiero sacrificios donde tú sacrificas tu becado el carnero que tú sacrificas en tu altar es tu corazón es tu becado eso es sacrificio la Biblia por ejemplo sacrificó ese animal y lo sacrificó eso es triunfo inventó que a los yo digo yo hay tres y no me mando mando yo eso es esa sacrificio que Dios quiere por eso Dios dice humilidad eso es practicante dime misericordia quiero y no sacrificio dice aborrezco los sacrificios de machos cabrios y habla de que aborrece la sangre que aborrece todas las cosas que le hacen los ritos y todos los aborrecen Dios detesta eso pero han nunca de los nunca sacrificó lo que pasa es que han cogido como el satanismo y lo han mezclado con el verdadero auténtico mensaje original mensaje original y es la nueva cualidad que está cerca para el mundo eso nos dice ustedes son de vuestro padre el diablo porque si fuese hijos de Abraham las esposas de él harías dice porque si fuese hijos de Abraham las esposas de él harías porque se estaban sacrificando ahí en el salen animales y cosas ya entonces ustedes no están haciendo los aborrerados ustedes bronidos de Abraham harían lo que él haría y me conoceríais porque sois como vuestro padre asesino que es asesino del principio por eso también se hace alusión a un árbol bueno cuando tú vas a de la mente también se hace lesión el injerto el árbol es el injerto porque así los dios no van a ser pasados bueno hay hijos del diablo y niños de la serpiente o sea hijos del diablo y niños y esos hijos del diablo ya están aquí están aquí los diablo ya de los humanos usted los ven hasta por televisión y los hijos de la serpiente también usted los ven por ahí bien ¿qué tiene especial la presión? bueno les servirán hasta la consumación de este siglo quiere decir que los hijos de la serpiente los hijos del diablo y los hijos de la serpiente se originaron cuando Alán cae Alán como colectivo de la humanidad cae y hasta los tres días de la oscuridad ahí se acabarán los hijos y ellos son los que han gobernado las naciones hasta que su tiempo final tiene y eso será que los hijos de la serpiente bueno ¿qué tiene? ¿por qué los sabios compararon la serpiente con ¿por qué los sabios compararon la serpiente? fue muy bueno usar esa con con la puede ser los escritos ¿por qué aparece? porque la serpiente tiene un centro de gravedad muy bajo y recuerdan cuando yo les cuento a ustedes ¿cómo es el infierno? el infierno es opresor quiere decir que el centro de gravedad del infierno es bajo y allí se repiten las cosas por eso si usted en conciencia entra al infierno nos permite ir a ver aquí se repiten las cosas en un eterno oito en un eterno infinito si usted por ejemplo golpeaba pues no sé usted será golpeado y se ha rompido otra y se ha rompido y se ha rompido y se ha rompido la verdad y se ha rompido la verdad y el vicioso está consumiendo el vicio ¿por qué? porque allí la gravedad es más baja entonces las escenas se repiten se queda como en una especie de burbuja envuelta en una especie de burbuja a su conciencia y entonces ahí se repite de hecho los traumas es eso los traumas usted está viajando ahí dándole 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 por eso por eso hablar a usted del mismo problema elito ahí ay es que no tengo dinero entonces usted te habla entonces usted dale que dale que con el mismo cuento con el mismo cuento dale con el mismo cuento dale con el mismo cuento y es que mi papá y es que mi mamá y es que mi papá me pegó y mi mamá me pegó y es que mi doy con el mismo cuento está en medio cridele idele 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 los chismes el pecado es eso el pecado es una repetidera de repetidera y repetidera de repetidera ya salga de toda la tenderea eso ya pasó usted ya está grande usted ya es muy lindo es que yo es que no usted hasta llamaba a su libertad más oscuro mental sigamos tiene un centro de gravedad muy bajo pegado al suelo o sea que cuando usted está activo su arma de gente está pegado al suelo por eso se identifica como la serpiente al principio y a lo último el gran dragón el gran dragón es la misma serpiente pero esa serpiente va mutando le sale alas le sale le empata y a lo último esa grande serpiente se rompe de un patador dice una mayor superficie corporal en contacto con el suelo que genera mayor fricción cuando usted está en pecado usted se está comportando una autosera usted se está friccionando friccionando usted cae usted se fricciona ya usted como que lleva el pecado lo lleva a usted a una gravedad muy baja y usted no sabe que el pecado se hace un oculto cuando se hace el pecado en oculto en ese momento usted está cambiando su gravedad usted va a una gravedad muy baja o sea usted se enchufa con la mente de nuevo a uno corporal en contacto con el suelo la mediana mayor fricción y reparte más la masa corporal o sea se vuelve usted más denso por eso el infierno es muy 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 denso a pesar de ello el infierno es sí la infierno es como acaban de decirme algo tengo que leer lo que me dicen algo no lo sé ya he leído me lo acaban de revelar lo que no lo sé a pesar de ello son capaces de nadar ya se pierden de bucear de escalar resaltar caber e inclu cabar e incluso algunas especies pueden caber o sea que su pecado o sea la mente puede nadar osear estalar saltar caber o sea está en todas partes está en todas partes y es circulosa y bancada bien el veneno de la serpiente para inmovilizar o matar a sus presas por eso la serpiente aparece en el génesis y que es el veneno el pecado el pecado te inmoviliza e incluso te mata espiritualmente y actualmente la humanidad anda en pecado o sea la humanidad realmente al menos por ningún lado anda en pecado y eso te está te está impidiendo que entres a los seres de los dos a que entres y a los seres ya pues a los seres a rescate para inmovilizar o matar a sus presas su veneno ataca el sistema nervioso y daña la sangre esa es la manera partícula que está en la sangre o sea que los sabios tenían las mismas visiones y veía esas pequeñas puertitas negras en la sangre y hay millones de días millones de días y que atacan su sistema nervioso por lo tanto hay que trabajar en el cerebro hay que resetear el cerebro y es por lo que hicimos esta semana un ejercicio y un examen muy intenso muy intenso y reseteando el cerebro algunos pasaron pruebas para unos fue más difícil para otros fue más fácil pero hay en cada uno un proceso su propio proceso algunos también bien bueno entonces yo ya voy a seguir empezando quiero que sepan hay tres cosas diferentes que te tengan claro existen el crear el enfrentar y el concebir de nuevo el crear el enfrentar y el concebir muy bien muy bien ¿quién engendra? el hombre el hombre engendra un hijo el hombre engendra un hijo de nuestras naciones sexuales el hombre el persona la hija queda embarazada la chica pues ellos van engendrando quiere decir que el pecado se engendra es decir que Caín es engendrado y Abel es engendrado quiere decir que el alma si le vamos a llamar Keba el alma del hombre engendra a Caín o engendra a Abel ¿ya? o sea de ti de la humanidad lítica van a hacer demonios se hacen demonios o en la humanidad han que prevenido y se hacen mejor o sea que el hombre engendra el pecado si permite que el serpiente acceder crear Dios no engendra Dios no engendra ¿ya? Dios crea ¿ya? Dios crea o sea que de Dios no viene el pecado el pecado viene del hombre porque se dejó atentar del engendro del demonio ¿ya? del mismo demonio Dios Dios no crea no creó al demonio yo no digo voy a creer el demonio porque es que es tan bonito es muy bonito no dice eso el demonio en sí es el que va a vender el que se apanta de la ley de la vida es decir yo les voy a dar un ejemplo para que ustedes vean lo delicado que es esta yo me hago aquí y yo tengo esta planta yo estoy tocando el alma de Dios si yo vendo y hago daño a esta planta sin motivo alguna o por diversión yo estoy en el demonio yo me convierto en el demonio un engendro ahora si yo vengo a podar las plantas o porque hay un motivo real ya pues yo de hecho hago una oración y digo señor voy a coger esto que tú has creado porque voy a hacer esto y esto y esto yo hago una oración entonces hacían los orígenes los inmueños que le pedían permiso a la naturaleza no ellos no le pedían permiso a la naturaleza ellos simplemente sabían que había un Dios y que ese era el alma de Dios y que no se podía coger todas esas patadas que realmente eran seres vivos y que hay que pedir permiso a Dios entonces era un momento de alabanza alababan a Dios antes de coger algo de su problema ¿vale? entonces eso sucede en todo esto puede ser un esplendor del diablo hoy mismo si usted peca usted tiene que hacerse consciente que es el pecado de verdad es necesaria justicia se elimina la mente y se haga consciente que es el pecado porque en género del diablo en cualquier momento en el cuerpo ¿vale? hay muchos por ahí Dios crea entonces la creación dice que la creación de los hijos de Dios entonces yo les explicaba que aquí se va a hacer la creación y dice Adán, el alma de Dios y Eva y aquí en los tres días de oscuridad se acaba ya se acaba todo aquí ya comienza la nueva manía es decir Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios esa es la creación y esa es la creación de Dios que era la creación y concebir dice la Virgen concebirá un niño la Virgen concebirá un niño es decir tu alma de ti va a concebir a Jesús en la sangre es decir a Jesús el Cristo tú no has creado a Jesús en Cristo tú vas a concebir a Jesús en Cristo ¿ya? pero aquí viene para que haya una concebir para que se pueda concebir eso que Dios tiene para nosotros tiene que haber como un óvulo de un esperma tiene que haber una unión pues lo mismo por eso dice tratar de con Dios cantar en la cámara luciana es decir tú tienes que dejarte fecundar espiritualmente el Santo y eso es un trabajo diario con mucha responsabilidad consecuente diario consecuente y no va a dejar la guardia tienes que estar ayudándole y batrayándole aquí aquí grabando orando leyendo las escarabezas que le estoy huratándole y dándole ayuda por eso ¿listo? entonces Padre no es el que engendra sino el que cría por ahí dice un dicho todos nosotros hemos sido sentidrados como un padre de verdad Apocalipsis 12.14 que decía en la gran rusa el cordero que fue embolado es digno de tomar el poder la riqueza la salud la compareza la onda y la gloria yo voy a terminar de hacer dos viñetas pero me he hecho paquete con eso te lo voy ¿qué es Satanismo? ¿dónde se desvió Adán? ¿dónde ese Adán se vuelve a caer y donde Adán permanece en haber que es el verdadero que hay bien Jesús de Nazaret? bueno todo es un mundo resulta que Satanismo es igualito al cristianismo pero arrastrado vuelvo y repito es igualito al cristianismo pero arrastrado lo que quiero decir es que las altas o santos 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 están practicando el ser y están practicando el cristianismo ya les explico están practicando el cristianismo por eso tengan mucho cuidado cuando dicen es cristiano no es que las personas son cristianas y no sé qué cristiano dirí que era cristiano porque la gente no sabe en las altas esferas se practica el cristianismo y no dudo que hasta leen hasta la biblia el cristianismo pero un cristianismo totalmente liberal nada espiritual y este cristianismo literal los llevan al reino de los el cristianismo practicado literalmente te hace un sanarista un luciferista el cristianismo practicado literalmente te hace un sanarista ¿cómo lo hacen? bien ¿qué decían? a gran voz el cordero que fue inmolado inmolado significa ofrecer una víctima como ofrenda a los ángeles caídos ya que le decían los dioses antiguos y antiguamente se inmolaban animales o seres humanos ¿qué decir que el sanarismo es cristianismo pero con la letra ya se arrastra y ahí despierta pues todo lo bajo de un malo a muchos ellos es decir que hubo dinastías que cogieron a pie de la letra eso porque no entendieron que se trataba de algo totalmente exclusivo no lo entendieron su misma crucifixencia sus mismos anhelos sus mismos deseos los llevaron a creer y al diario entonces ¿qué hacen ellos? cogen una criatura y les molan matan y sacrifican y también la inmolación es un sacrificio ritual de una ofrenda en honor a la divinidad o sea la antica y particularmente cuando la ofrenda se trata de la vida de una víctima animal o humana por extensión se ha dado también este nombre al suicidio por motivos religiosos los niños Gracias. 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 Gracias.